El fenómeno que nos habla entonces hoy a ese fenómeno que íbamos a recomendar ya hace más de semanas, que lo represento sobre todo con lo que es decisivo en la reflexión de Descartes, un tema que estamos a punto de empezar desde hace tiempo, porque como os decía el último día, ahí caracterizamos la enorme importancia que puede tener también dentro del pensamiento de Agustín y dejándomelo a la cuestión del pecado original hereditario que no hay tal, hablamos sobre el desbancar la soberbia como fenómeno decisivo, pero para eso os dije, incluso el pensamiento de Descartes ha abierto un flanco muy interesante, no puedo decir que no haya antecedentes anteriores, pero vamos, antecedentes anteriores es una expresión idiota, bueno, antecedentes, pero porque lo que hace es mostrar como de alguna manera cada presente de cada existencia de hombre está urgido por una experiencia de humanidad, por una experiencia de socialteridad que por tanto mantiene necesariamente adiante la existencia a posibilidades que a lo mejor puede desaprovechar, pero como os dije, eso nos haría ver si es así, que como la finitud no se puede adorar a sí misma sin mala conciencia, la libido y la soberbia realmente son pecado personal porque consiste en una especie de error fundamental. Esta fue una introducción en lo que hemos creado sobre todo el día. Probablemente quienes hayáis ya estudiado el pensamiento cartesiano, pues siempre en su zona y desconcierta es que cuesta trabajo terminar reconociendo que hay en él una dualidad, una mala interpretación de sí mismo. Claro, esto no es natural, no es normal decirlo de un gran filósofo, de un genio de entrada, pero es así, que además ha sido, digamos, comprobado literariamente en el último siglo y medio varias veces con todo detalle. Lo ha limitado a ser como el tercero en una serie en la que al menos me precede en Brentano y Michel Henry, de modo que cuando uno ve que lo que uno ha pensado está corroborado por Brentano y Michel Henry, pues se atreve a pensarlo con más fuerza. Se trata de esto, vamos a ver si vosotros entráis, recordáis, por todos conoces, supongo, el texto de las meditaciones metafísicas, o podéis revisarlo, las tres primeras meditaciones metafísicas, como hacíamos en el último día. Pues un texto que no solo es fundacional para la edad moderna, sino que realmente contiene algunas características que yo diría que son, en cierto modo, eternas, de validez eterna. Bueno, primer punto, lo mencioné la semana pasada, no hay que creer demasiado en que Descartes está procediendo solo de manera especulativa, teórica y olvidado del lado moral de todo eso. Aunque diga cosas como aquello de la moral provisional y otras que no sé el otro día, ya mostré que su problema es un problema político y moral de primer orden. Y que hay una clarísima conciencia de eso, aunque no unas ganas excesivas de andarlo diciendo, porque andarlo diciendo se convierte, como veíamos, en una especie de gran acusación contra las tradiciones de interpretación del cristianismo, que estaban además enfrentadas hasta militarmente y con inquisiciones variadas las unas por las que las otras. Ese no es el punto en el que Descartes quiere concentrar su reflexión. Pero no podemos tomar la vía rápida de decir, bueno, mi carta aquí solo procede como un metafísico especulativo sin mayores intereses de otro orden, religiosos, morales y políticos. Y entonces lo que hace, pues está bajo la sospecha de que en realidad no haya sido un análisis suficientemente profundo de la aventura que quiere para con el bien en ser humano. Bueno, eso dejémoslo. Y ahora casemos a lo que es esencial en las meditaciones metafísicas. Les voy a preguntar, yo puedo proyectarlas aquí, pero como amable las iba a proyectar en latín, encima la edición de Adam Tenería hasta tiene detalles ortográficos, no es paleográfica, pero en fin, hay como diréis esto, ¿qué demonios es? Una S que es como una especie de F, no sé bien, va a ser un poco caos, no hace falta, ponlo ahí. Me creeréis bajo palabra que lo que voy diciendo es literalmente lo que dicen las meditaciones y si no me creéis, claro que respondo. Pero bueno. Lo que Deca hace en principio es, vamos a ver, habitualmente o de siempre, con alguna excepción rara y alguna excepción rara que el público conoce, probablemente de primera mano o de ninguna mano, ¿no? Pues claro, la filosofía opta por decidirse entre si el órgano de relación con el ser y por tanto también con el bien, o sea, es la sensibilidad o es el entendimiento. Es decir, si las realidades primeras en sí son las realidades sensibles, las realidades individuales, o si las realidades primeras en sí son las inteligibles, las universales. La dicotomía parece muy clara y en principio las teorías del conocimiento hablan de sensibilidad y de entendimiento y ya está, en principio. Y ciertamente el hombre tiene la tendencia fundamental, natural, a pensar que su ser, su existencia es un ser en el mundo, precisamente en tanto que franqueado por la sensibilidad. Y que esa tendencia tan natural es la que se ha expresado filosóficamente en Aristóteles y teológicamente en Tomás de Aquino. Mientras que es más raro, pero lo ha habido mucho, es más raro, está como más sumerado, más, porque además la Edad Media, primero fue lo platónica y luego fue lo aristotélica, pues hombre, hay menos gente que piense que el ser primero en sí es el universal, es lo inteligible y sólo secundariamente el ser sensible, el ser individual, el ser pasajero también debe ser admitido en la esfera del ser. Yo cuando hago la presentación global del otro día me parece que, bueno, me refería a eso pero un poco deprisa, ¿no? De las grandes posiciones en metafísica, teniendo en cuenta que la teoría de la verdad es teoría sobre el juicio, ya os dije, bueno, yo si aquí pongo sujeto y predicado, pues hay cuatro posibilidades y sólo cuatro posibilidades. Que el predicado sea lo único importante, que lo sea el sujeto o que ambos remitan a realidades auténticas, sólo que el sujeto esté en mejor posición o el predicado esté en mejor posición. El sujeto en mejor posición Aristóteles, el predicado en mejor posición Platón, el sujeto se lo lleva todo Epicuro, el predicado se lo lleva todo el estoicismo y realmente no caben más posibilidades. Y esto lo vuelve a reiterar Descartes, si el juicio es el lugar de la verdad no hay más posibilidades. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde está la certeza que tiene que ser a la vez el anclaje primordial del ser humano en la verdad, en el ser y por tanto quizá el paso a su experiencia de lo absoluto, a su relación con lo absoluto? ¿Es la sensibilidad o es el entendimiento? Entonces, por favor ya me colaboráis como el costumbre, la encuesta de Descartes, ni la sensibilidad ni el entendimiento. Por tanto, un terreno nuevo, un terreno que en principio se presenta como un lugar inexplorado. ¿Por qué no la sensibilidad y por qué no el entendimiento? Al primero hay que representarse con mucha fuerza esas dos posibilidades, o sea, no pasar muy deprisa sobre ellas, porque solo de la superación de ellas, cuando se las ha visto con detalle, pues puede proceder que uno entienda la riqueza, por lo menos en principio, de lo que hay en el descubrimiento al final de ese caso. Entonces, si vamos a la cuestión sensibilidad, pues os digo, hombre, sensibilidad significa certeza respecto del propio cuerpo, certeza respecto de los cuerpos que rodean el propio cuerpo, bueno, pues en el momento en que haya alguna certeza sensible, hay un mundo sensible. Que ese mundo sensible no tenga todas las propiedades que nos dice la sensibilidad que tiene, sino solo algunas, o muy pocas, o una, pues bueno, está bien, pero al menos alguna. Si hay certeza sensible, hay un mundo sensible. No hay por qué extender la certeza sensible a todos los sentidos y a todas las experiencias sensoriales y por tanto tampoco hay que entender que el mundo esté revestido exactamente de las mismas cualidades sensibles que nosotros queremos ver. Pero en principio, como dice Deca, muy bien, hombre, si yo paso a pensar que en vez de tener un cuerpo de carne que está aquí, tengo un cuerpo de cristal, simplemente lo que hago es que entonces la literatura española está en la boca, este hombre conoce el licenciado vidriera de Cervantes, es como ahora nosotros conocemos a los franceses, los franceses nos ignoran olímpicamente, no, solamente no. Si yo fuera un loco que creyera que tiene el cuerpo de cristal, pues sería un loco, o sea, no puedo creer eso. Entonces, que haya ilusiones sensoriales en amplísimos ámbitos es verdad. Yo estaba siempre favorecido por la visión en la compotencia, o las obras en la compotencia de la Sierra del Guadarrá, que nos parecía a todos hermosamente azul, cuando resulta que no es azul, pero pues hay una ilusión sensorial muy graciosa y muy interesante, ¿no? Ve a la sierra a ver esos azules paisajes y verás que ninguno de ellos se te presenta así. Bueno, que me puede equivocar respecto de la sierra, sí, pero que también me puede equivocar respecto de que esto no existe o es de cristal, hombre, eso es muy fuerte. Pero entonces surge la famosa objeción que había discutido ya Platón en el teteto y que la pone incluso, como reconozcáis muchos en boca, no del propio Sócrates, sino de un joven alumno de matemáticas, un profesor de matemáticas muy rombo el hombre y muy poco filósofo. Fue una discusión que estaba en las calles de Atenas en torno al año, yo qué sé, 380 a.C. Y esa discusión es la famosa cuestión del sueño, que Descartes trata muy brevemente, pero que merecería un tratamiento más amplio y más detenido. Lo hace Platón en varios lugares del teteto, también sin pensar que va a llegar un momento en que esa discusión se va a convertir en tan central en la filosofía europea, un alabonazo tan importante. Por ejemplo, lo hace Platón cuando dice, vamos a ver, si tuviéramos la mala suerte, el ejemplo es de Leibniz, pero Platón lo ha comentado ya, si tuviéramos la mala suerte de dormir 12 horas y tener 12 horas de vida de vigilia y las 12 horas de sueño transcurrieran todas siempre en el mismo sueño, entonces ¿quién distingue el mundo real del mundo del sueño? Dice ahí Platón, hombre, la cuestión de la verdad no se puede dividir a base de tiempo, que puede decir, no, si lo mido bien, el mundo del sueño duró un minuto menos cada noche que el mundo de la vigilia, entonces claro, aquello que tiene un minuto más de duración pues será más real, evidentemente así no puede ser. Pero ¿qué es lo que surge como problema ahí detrás? Como problema surge que tenemos la buena suerte de estar dormidos todas las noches en el mismo sueño, pero hay enfermos mentales que se duermen en el mismo sueño coherente, donde sueñan y se despiertan sin poder salir nunca a la realidad aparente del sanatorio donde están metidos, ¿qué es lo que eso significa? La cuestión decisiva para declarar como está buscando un anclaje absoluto, no simplemente probable en el ser, en la verdad y por tanto quizá en el bien y hacia Dios, es que aunque tenga montones de indicios para separar el sueño de la vigilia, lo que no tengo es ningún indicio absolutamente seguro que se supone. Indicios a montones que no se empeña allí en describir con cuidado, pero que son muchísimos, muchísimos. Podemos poner todos los que queramos, ¿no? Normalmente, pues que me duermo de golpe y me despierto un poco menos de golpe, que yo qué sé, o sea que se me olvidan las cosas cuando me despierto pero otro se me olvidan cuando me duermo, no, la soledad, la soledad y así. Podemos andar buscando un montón de indicios, pero lo importante es que el sueño no sólo dobla y hasta multiplica, por eso el superrealismo, lo llamamos subrealismo, parece que, pero no, surrealismo lo que quiere decir es que es realismo, más realismo que el realismo, porque declara verdadero al mundo del sueño, o lo declara con el mismo título de realidad y de verdad que el mundo de la vigilia. ¿Por qué hace eso el superrealismo? Pues porque lo que considera es que la magia del sueño no está sólo en multiplicar y más que multiplicar el mundo de la vigilia, sino en que al menos a trozos, a momentos, cuando estamos soñando creemos en la realidad de lo que soñamos exactamente con la misma fuerza con que ahora creemos en la realidad de esta clase. El famoso ejemplo que siempre mencionó de Platón, en boca de teteto, que os repito que es un jovencito que está aprendiendo matemáticas con un profesor que no sabe nada de filosofía y que es un viejo que no sabe discutir de filosofía y que hay que retirarlo de la discusión porque no sirve. El famoso ejemplo es, yo a veces le he contado en sueños un sueño a otra persona. Es un ejemplo absolutamente impresionante. No puedes contar de un sueño a otro más que si en ese momento crees que estás despierto absolutamente. Es un ejemplo mejor que el que pone Descartes, que en definitiva no se mete tanto en esta cuestión, sólo dice no hay indicios seguros de esta. El lector de las meditaciones que no tenga cuidado ve que ahí entonces dice Descartes, pero vamos a ver, todo lo que soñamos, aunque soñemos todo, está hecho a base de cosas que tienen que haber estado tomadas, son particulares, que tomamos a base de cosas que hemos tenido que no soñar, que son generales. Y uno tiene la impresión de que está diciendo la bobada de que siempre que sueño pues estoy tomando factores de la vigilia y los estoy mezclando de todo. No. Lo que Descartes dice en ese momento es que si declaro, pese a Aristóteles, pese a Tomás, por tanto pese a un montón de tradiciones católicas y también más recientemente protestantes, puesto que Melanchton y otros eran tan aristotélicos como optimistas, o sea, tranquilamente, si declaro que la sensibilidad no puede ser anclaje en lo absoluto, no por eso estoy diciendo no tengo noción de absoluto, no tengo noción de anclaje en el ser, no tengo noción de verdad, no, pues claro que la tengo. He criticado la sensibilidad, que lo he hecho ahora muy deprisa, pero podemos cumplir más tiempo. He criticado en este sentido la sensibilidad para platonizar, es decir, para favorecer el entendimiento, en principio, no para decir la sensibilidad no existe, eso no en absoluto, sino sólo para decir la sensibilidad me exige esta fe porque antes tengo y más, aunque no lo sepa a ciencia cierta, no lo sepa con conciencia clara, tengo más fe y más, y mejor fundada, en la inteligencia que en la sensibilidad. Y la inteligencia me muestra patrones universales, estrictos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, este es un caso que en el curso de primero de filosofía, de la historia de la filosofía antigua, que está ahora Freddy también oyendo generosamente, pues pongo mucho, que es un famosísimo texto de Fedón, donde muestra a Platón que para que yo identifique bien o mal cosas iguales en la sensibilidad, tengo que identificar perfectamente bien qué significa igual. No me puedo equivocar respecto de lo que significa igual, me puedo equivocar respecto de si dos mesas son iguales, pero si yo pregunto a alguien, a ver, ¿son iguales o no? Y si alguien está utilizando la idea, diría Platón, la figura, el Eidos, igual en sí, es exactamente igual que yo, y por eso sabe muy bien que le pregunto. Entonces, utiliza criterios para ver si las cosas sensibles son o no iguales. Porque lo igual mismo es absolutamente simple, yo lo beso no, mientras que las cosas iguales, pues por más que las hayas medido 50.000 veces, todavía te queda la duda de si no habrá una micra, no sé qué, porque es que, claro, eso que antes cuando se definía el metro, lo claro es que es una vara de platino hiridado que está conservada en tales condiciones, no sé qué museo de París, que aunque venga el calor no la dilata, porque está por ahí, ni el frío la contrae, porque al momento en que se dilatara una chispa, pues claro, saltan todas las medidas del mundo por el aire. Ese ejemplo de Platón es impresionantísimo. Yo no he visto con los ojos de la cara jamás lo igual, sino múltiples cosas iguales, múltiples o desiguales. Y sin embargo, de no haberlo visto con los ojos de la cara, lo veo a la perfección con el ojo del entendimiento. Y si no veo con perfección, con el ojo del entendimiento lo igual, es que no veo las cosas ni iguales ni desiguales. No me puedo ni equivocar sobre la sensibilidad, si no fuera porque tengo una certeza intelectual previa. Ese ejemplo extraordinario, no, pues claro, me introduce a uno en lo que dice ahora de Kahn. Bueno, las cosas sensibles lo que están es hechas fundamentalmente de particulares de universales. Pero están representando universales. Puedo pintar un ser humano, y por eso abra su ejemplo fuerte, como sabéis es más bien cuerpo, la noción general del cuerpo. Pues un cuerpo es un ser extenso. Vamos a ver, la extensión, o me la puedo representar surrealistamente blanda, líquida y como quiera. Pero las propiedades de la extensión son las mismas, esté yo dormido o no esté dormido. Las propiedades de los números son las mismas, y entonces viene en su apoyo San Agustín, con aquellos textos que la otra vez no mencioné, pero que probablemente conoceréis, su estudio sobre los escépticos, el contra académicos, cuando dice San Agustín, a lo mejor no hay un mundo, pero un mundo más un mundo son dos. Y luego dice aquello famoso, tres por tres es nueve, aunque ronque todo el género humano. Incluso soñando, tres por tres es nueve. Y luego dicen, no, tres por tres, hoy que soñaba me dieron siete, no, o sea, es imposible. Es decir, que los sensibles que pueden ser ilusorios, pueden ser soñados, suponen un no sueño, que es la inteligencia. Y que la inteligencia es igual, en el sueño y fuera del sueño. Y que por eso un surrealista lo que hace es más bien acogerse a una visión que luego se puede abrir, a arruismo, a tal, a cual, a cual, digamos puramente intelectual, aunque llena de imaginación del mundo, porque lo que no puedo soñar son los universales, de los cuales, como imitaciones, participaciones, por otro lado, esto es un capítulo de Metafísica, que bueno, cuando tenéis en el gimnasio, pues ahí podéis pedirle toda clase de datos, ¿no? Lo que no puedo soñar es esos modelos universales de los que están hechos los particulares. La extensión es la extensión, sueño yo como sueño. Las verdades de la aritmética están a salvo de todo problema. Las verdades de la medicina no, pero las de la geometría sí, aunque no haya cuerpos, aunque no haya... Bueno, eso no lo puedo soñar. Incluso, y ahora viene el momento capital, bueno, si no lo puedo soñar, si es tan claro, si es tan obvio, si es tan... Pues usted simplemente ha dicho, ha hecho un movimiento al revés, el movimiento que se había hecho hace 400 años, de Platón a Aristóteles, de Agustín a Tomás, con resistencias teológicas, que parece que lo que están es como diciendo, hombre, Tomás es más progresivo, más tal, eso habría que pensarlo con mucho cuidado, pero en fin. Y ahora usted lo que propone es, volvamos a San Agustín, al que está usted además aquí citando, es evidente que lo está leyendo, y que lo están aumentando, y volvamos a Platón, el modelo de San Agustín, que usted quizá no conoce muy directamente, porque este ejemplo de Teteto le habría tenido de miedo, y usted no se lo sabe, no lo recuerda, pero bueno, simplemente vamos a hacer otra vez teología según San Agustín, según Platón. Y ahora viene el punto que hay, la inteligencia tampoco es anclaje suficiente en el ser, tampoco es anclaje suficiente en la verdad. En cierto modo, tampoco podría serlo, pero por tanto en el principio del bien, y tampoco en lo asunto. Ahora vamos a verlo, la cuestión es que lo veamos, el problema es, como si se puede ver o no, porque este es el punto clave, porque entonces, claro, Decat avanza a un territorio desconocido, ni Platón, ni Aristóteles, ni Agustín, ni Tomás, que se asuste, que empiece a viajar, que cambie de casa cada 15 días, no vale ser que un policía lo descubra, igual, bueno, se entiende mejor así, pero naturalmente el peligro es, si vas a poder tener calma, para mirar ese nuevo territorio suficientemente bien, y no dejar flecos ahí, o como el otro día ya os dije, no traer materiales del mundo antiguo, a esa nueva esfera, porque en realidad lo que está es iniciando la propuesta de una filosofía primera, que se escapa del margen este de las cuatro posibilidades, que he mencionado antes, e inicia por tanto una forma de teología, que aunque luego pueda rescatar muchísimo de la antigüedad, tiene que tener un factor nuevo, al menos un factor nuevo, no puede no tenerlo, ¿cuál es ese tercer reino? ¿cuál es esa tercera esfera? ¿y por qué la inteligencia no sería suficiente? por más que ayude la inteligencia, ayuda la sensibilidad, ayuda la inteligencia, ayuda todo, pero naturalmente tendría el perjuicio de que los hombres parecen no haber sido conscientes de cuál es la verdad que realmente los ata, o cuál es el vínculo que realmente los ata con el ser, con la verdad, con el bien y con lo absoluto, y si no han sido plenamente conscientes, les queda el haberlo sido más o menos inconscientemente, porque si no, evidentemente la historia de la humanidad sería la historia de un grupo de salvajes necios realmente tremenda, es decir, que es de suponer que no ha sido eso tan así, pero puede ocurrir. Por eso, el punto clave, me parece que podemos presentarlo de esta manera, que aquí hay varias personas que lo conocen muy bien, pero no se trata de castigo a los futuros doctorandos que repitamos estas cuestiones, que son de una importancia radical, porque es que, el problema sería, no nos pongamos simplemente en verdades aritméticas o geométricas, aunque esto de lo igual que he dicho ya es suficientemente fuerte, o sea, no vamos a tenerlo simplemente ahí, la noción de igual, y nosotros, vamos, vamos, hace falta pasar más, pero a mí me gusta plantearlo, porque además lo hizo así con Fichte, que es uno de los primeros herederos geniales de este mundo, vamos a plantearlo no en aritmética o en geometría, o con los EID, las ideas propias de la gentría, o que sería igual, o igual mismo, sino vamos a plantearlo en pura lógica, cosa que Descartes parece no querer hacer, porque es que no quería mencionar a Aristóteles demasiado, darle a Aristóteles la uña es darle el cuerpo entero, en cierto sentido, porque sería darle ya la noción de la analogía del ente, de, bueno, las categorías, géneros, especies, todo junto, entonces por eso Descartes no quiere ni entrar en cómo definir a Aristóteles el hombre, ni entrar en los problemas de la lógica, entonces no quiere saber nada de eso, tiene conciencia de que habría que replantear las cosas desde otro punto de vista, entonces yo prefiero plantear el problema, alguna vez lo he realizado y seguro que vosotros me lo habéis hecho igual, una vez algunos, desde luego sí, plantearlo en pura lógica, es decir, no lo igual mismo, sino el principio de contradicción, la palabra sí, la palabra no, su sentido, porque si lo planteo así tengo una ventaja, el principio de contradicción, tiene, es la palanca para poder dudar de todo, ya que dudar supone, suponer que algo, que a lo mejor es verdadero, igual no lo es, es decir, la duda tiene un primer resultado necesario, que es la epoge, la abstención, la abstención no es la negación, pero sólo se puede obtener la abstención, si aparece, como posibilidad real, que quizá no, porque si no, no hay manera de abstenerse, me voy a abstener porque me da la gana, bueno, no es que no puede usted abstenerse, porque me da la gana, más que si quizá sí que se puede abstener, es decir, si quizá eso no es, o tan verdadero, o tan absoluto, a Descartes le gusta mucho esto de cierto, de seguro, que ha permitido después que Heidegger le dé abundantes tortas bastante injustificadas, o sea, mejor hubiera sido que Heidegger hubiera dicho por qué, de que se equivocó, de qué manera y tal, pero en fin, no trata con poca consideración, y por eso estamos muy bien acostumbrados a tratarlo con muy poca consideración, desde ahí, bueno, entonces, si pongo el principio de contradicción, eso es la trivialidad de las realidades, más trivial que eso no puede robar nada, me dice, no, a ver, un cuadrado que tenga más de dos diagonales, bueno, eso está muy bien, es tan imposible como, pero hombre, el principio de contradicción ya está, porque si estoy yo dudando, y he podido hacerlo en la sensibilidad, y quiero incluso ver si puedo dudar de la inteligencia, pues voy a poner como ejemplo, aquella verdad que es la que permite dudar, pero vamos a ver, si propongo una verdad, que es la que permite dudar, y es una verdad, es una verdad, es una verdad de la inteligencia, porque evidentemente yo no he visto el principio de contradicción por ninguna parte, o no podría decir valientemente que el principio de contradicción es un grupo de neuronas, en fin, o sea, claro que no, no hay ojos en la cara para ver el principio de contradicción, es un principio de la inteligencia, bueno, bueno, lo propongo, y vamos a ver, esta es una verdad tan trivial, que si ella no es verdad, ninguna es verdad, o tan trivial, que gracias a ella puedo dudar de lo demás, pero dudar de lo demás es afirmarla a ella, o ese experimento que duele ver, que hasta lógicos de gran renombre contemporáneos, empezando por Quine, pues dicen, no hombre, no, esto está, como él dice, a mí me indigna un poco esto, pero bueno, está muy atrincherado, pero solo es que está muy atrincherado, podría decir, en un momento en que el principio de contradicción fuera falso, pero vamos a ver, si es falso, entonces es que es verdadero, porque no se puede ser falso, más que si el principio de contradicción sigue valiendo, es completamente imposible pensar una mutación en el principio de contradicción, no puedo pensarla, toda mutación supondría que el principio ya no es el principio, pero es que el principio dice lo que significa la palabra no, o sea, no puedo, pero lo mismo hace que a mí en el mito de Sísifo, hay estas cosas que no le gustaron tanto a Husserl con razón, sí, parece que son lo absoluto, pero no hombre, no, 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 hay que tomárselo de otra manera como más tranquila, esto es absoluto, pero solo es porque lo veo yo, no lo ves tú, pero es que a ver, en fin, sí y no, es que para Dios, para cualquiera, siempre he recordado que tenía un alumno en primer año, el primer año que tuve de la clase, decía, esto lo veo yo, pero me gustaría que me dijera Dios que lo ve él, ya, pero tampoco, porque entonces si te lo dice Dios, tú oyes que te lo dice Dios, lo cual es completamente imposible, quitar de en medio tu conciencia esto, ahí lo veo muy claro, pero solo, no, no es que lo vea muy claro, es que lo que veo es apodípticamente verdadero, no es que lo veo muy claro, es que es apodípticamente verdadero, y ahora Descartes se atreve a poner en duda aquello que permite poner en duda, y por tanto no lo puede hacer por el sistema normal, de a ver, tengo aquí un juicio, voy a intentar negarlo, porque entonces afirmo el principio de la tradición, lo que él está diciendo es que el lugar primordial de la verdad, no es el juicio hecho de sujeto y predicado, que hay una quinta posibilidad, que hay, en mis libros esto es una historia fácil, la tercera navegación, porque si hubo una primera navegación antes de Sócrates y una segunda, pues la tercera navegación, ya esto es nuevo, es por lo menos suficientemente nuevo, como para que no haya adquirido carta de naturaleza en filosofía, aunque ha habido Plotino, ha habido Nicolás de Cusa, ha habido alguna excepción que permitiría pensar un poco más en este sentido, pero Nicolás de Cusa para Descartes no hay el menor indicio de que fuera conocido, bueno, y tampoco es tan claro Nicolás de Cusa en esta cuestión, en realidad, hay que leerlo ahí con, bueno, entonces, repito, el punto se puede concentrar en algo tan sencillo como eso, Descartes cree que es posible poner en duda, aquello que permite ponerlo todo en duda, luego lo que está diciendo, es que es una manera de poner en duda diferente, que no es simplemente una manera lógica de poner en duda, no es solo decir, a ver, voy a intentarlo y tal, o hay no como, bueno, no está Juan Sopo, que también Hegel de alguna manera, o Nietzsche pensaba que el principio de contradicciones se podía superar, o sea, no se puede superar de ningún modo, bueno, y cuál es ese modo de poner en duda, el modo es mucho más, es como un rodeo, es mucho más, pero a la vez, es tan claro y tan intangible, y no in-in, sino intangible, que uno dirá, bueno, es que este sí que es un verdadero principio del entendimiento, pero no es un principio del entendimiento, es un principio de otra cosa, de otra cosa que es base del entendimiento, base de la sensibilidad, por lo menos base del descubrimiento, de los objetos sensibles y de los objetos intelectuales, y qué es eso, entonces, doy un rodeo que lo resumí un día así muy deprisa, pero bueno, por verlo ahora más despacio, porque fue una cosa demasiado rápida, y también un sábado, esto es lo que no va a haber un momento y tal, el rodeo es este, lo que Descartes está teniendo en cuenta, es la diferencia, entre el acto subjetivo mío, de conocer el principio, y el principio mismo, y esa es una diferencia, absolutamente, la diferencia entre mi acto de conocer, esa trivialidad, y esa trivialidad misma, cuando yo veo esta diferencia, cuando la atiendo, entonces, tengo que reconocer que es una diferencia, que no es ni espacial, ni temporal, no sé, porque no es sensible, porque no es, es una diferencia solo propia de la inteligencia, solo propia del espíritu, y así no queremos llamar inteligencia esto, pero bueno, como es un conocimiento intelectual básico, bueno, pues conocer la diferencia, entre el acto de conocimiento intelectual y su objeto, entre el inteligible y el inteligente, o el acto inteligente, eso pues es también un acto de la inteligencia, bueno, vamos a dar un acto del espíritu, bueno, intentar salir un poco de esa, de la inteligencia, cuando hago esto, tengo que decir que la diferencia, es una diferencia que ni es espacial, ni es temporal, bueno, pues puedo llamarla psíquica, puedo llamarla intencional, puedo llamarla nocional, alguna de esas posibilidades, yo estoy objetivando, más que objetivando, él se está abriendo, y yo tengo la obligación de objetivarlo, de creer en él, me lo estoy representando, y lo estoy creciendo, si queréis llamamos eso referencia intencional, una distancia que es puramente nocional, intencional, solo en el sentido de que, la intención ahí quiere decir, versión hacia, nada de la voluntad, estoy abierto justo a eso, sé que a lo que estoy abierto es a eso, eso está ahí, abierto y además juzgado, y además creído, muy bien, y ahora miro esta distancia, y digo, esa distancia, ¿qué clase de diferencias señala? ¿a qué está apuntando? ¿y cómo me la explico? Entonces, Descartes recuerda algo, lo malo es que lo dice, es que ha escrito solo 4 o 5 páginas, es como la tesis esa de Einstein, que tenía 18 páginas, o algo así, por ejemplo, Einstein me explíquese mejor, porque en 18 páginas, tanto mensaje, pues este, 4 páginas, ya está el mensaje, ya dice, pasemos rápido, no debería haber pasado tan rápido, por las consecuencias que luego esto tiene, pero digamos, al fijarnos en esta diferencia, tendríamos en un principio, que descubrir, cuál es la raíz común, a la creencia de que la sensibilidad, o la inteligencia, son nuestro anclaje en el ser, y esa raíz común, es, como el acto de sentir, no es lo mismo que lo sentido, el acto de entender, no es lo mismo que lo entendido, si el sentir, siente, lo que de verdad, existe, y el, y la inteligencia entiende, lo que de verdad, existe, en cualquiera de esos casos, el proceso en general, hay que entenderlo, como una, vamos a decirlo con un término así más, como hace subir, una actualización, en la inteligencia, o en la sensibilidad, de la cosa misma, la que me estoy reivindicando, pero esa actualización, aunque yo haya puesto en mi parte, todo lo que yo quiera, esa actualización, viene de la cosa hacia mí, o de mí hacia la cosa, y hacia la cosa, es una perturbación, o sea, yo puedo hacer un esfuerzo enorme, por entender algo, por ejemplo, esto que ahora estamos diciendo, más sencillo, y que hay que dar muchas vueltas, por lo más externamente importante, puedo hacer un esfuerzo, el que sea, pero de repente, cuando lo veo, es porque eso, me voy, ¡paf! me me lleve, o sea, es ello lo que, lo que viene hacia mí, yo he estado intentando entenderlo, intentando objetivarlo, pero en definitiva, tiene que ser ello, lo que viene hacia mí. Es una actualización, de la inteligencia, y de la sensibilidad. Claro, se actualiza en la inteligencia, el objeto inteligible, se actualiza en la sensibilidad, el objeto sensible, pero, como había dicho Aristóteles, vamos a seguir con esta terminología, un poco más, si nos confunden, para que haya esa actualización, tiene que estar en acto, el objeto, tiene que estar en acto, es decir, tiene que ser ya real, y por tanto, el proceso, es un proceso causal, el objeto causa el conocimiento, afectado si el conocimiento, no lo intenta, o sea, si no intenta verlo, no hay que hacerlo, y a veces puede, para conseguir ver algo, pues, estudia 15 horas, escriba no sé cuántas, y que luego no te confundan, las cosas que otros dicen, otro día me han mandado, una chica de un grado online, un trabajo bueno, sobre Platón, pero, y ahora pongo aquí un apéndice, no diré de quién, ni a qué congregación pertenece, porque además es un religioso, que dice, las ideas de Platón, no son más que un grupo de neuronas, en el cerebro, toma, que están, es, 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 es un error monstruoso, es un jesuitante de error, pero, no te lo he dicho, porque aquí, no sé, los tengo, críticas, pobres, pero claro, con este atrevimiento, vamos a relacionarlo con la neurociencia, toma, y tu neurociencia, hombre, por favor, es decir, que la pobre chica, es que se dio todas esas horas, para al final, que alguien, la deje en una confusión total, de la cual no la sacaron, supongo, nunca, o sea, no sé de dónde anda, pero cualquiera, bueno, entonces, vuelvo a lo de antes, la raíz común, del asunto, es la explicación causal del conocimiento, en todo conocimiento, lo que tiene que ocurrir, es que, yo ser sensible, yo ser inteligible, reciba el acto, de lo sensible, y de lo inteligible, y entonces, en mí se actualiza, como lo había hecho magníficamente Aristóteles, como el acto es inmaterial, el acto se traslada al sujeto, el acto influye en el sujeto, como decimos, las formas nos informan, ¿no? ya está, es un asunto informado, pero, una cosa es ser informado, y otra es, empezar a soñar, verdades, principios, no, 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 yo no sé lo que tiene que actuar, yo actúo solo en mí, por ejemplo, como decíamos el día pasado, para reducir la soberbia, reducir, no sé qué reducir, pues ya si soy soberbio de entrada, pues voy a pasar lo de Epicuro el otro día, que os vea, como detalles del paisaje afectivo mío, hombre, qué interesante, mira, también, aquí hay ocho, ¿cuántos somos hoy? nueve, nueve, nueve deliciosas figuras, en el gran teatro de mi conciencia, qué bien, hombre, es que eso, eso es un, es un error cedido a la voluntad, o sea, es más bien eso, pero bueno, porque si no es una posibilidad, no me hagas, o sea, bueno, entonces, todo conocimiento, tiene que explicarse causalmente, si uno, y de cada está caído, en la conciencia, obvia si queréis, pero, tan difícil de ganar, como que estemos en mil seiscientos treinta, treinta y tantos, ¿no? es imposible explicar todo conocimiento causalmente, y los conocimientos más radicales, son los que están fuera, de la explicación causal, o sea, la condición de posibilidad, verdadera, de toda otra verdad, está fuera, de la explicación causal, y al estar fuera de la explicación causal, cae fuera, del esquema, del juicio sujeto predicado, como lugar primordial de la verdad, es todo eso junto, que lo diga así, no, no lo dice así, lo que dice es un lío, pero, por eso, leerlo en su libro, ¿no? no puedo explicar causalmente todo conocimiento, si lo explico causalmente, entonces utiliza, un famoso recurso, aquí hay una distancia nocional, estoy utilizando realmente tres términos en la explicación, la cosa misma, el acto subjetivo de conocerla, y el efecto que la cosa misma causa en el acto subjetivo de conocerla, no es la cosa suelta, es la cosa, y muy fluyendo, el acto, es el desteracos, ahí es como el mensaje, claro, exactamente, el mensaje, el efecto, es el acto de la cosa misma, sí, pero en mí, lo que dice Aristóteles, es la cosa misma está físicamente, en mí está, entonces, de otra manera, ¿verdad? lo interesante es de qué manera, ¿no? Yo me hago las cosas en cierto modo, esas son las expresiones de la historia de las que estos días me he estado manejando en el curso de primero, yo me puedo hacer todo en cierto modo, es decir, te conozco, y afortunadamente no me vuelvo tú, bueno, ojalá, es mucho mejor que yo, en fin, pero no me vuelvo tú, me vuelvo intencionalmente tú, pero no tú, o sea, tu acto sigue en ti físicamente, y se ha trasladado a mí, a mí intencionalmente, para que yo te conozco, bueno, pues entonces, como hay este traslado, aunque los actos se puedan trasladar inmaterialmente y tal y tal, como dice Aristóteles, que es una maravilla, una cosa estupenda, pues lo que sí cabe, es que como tengo aquí tres términos, el efecto en mí haya sido producido, no por ti, sino por una causa mucho más potente que tú, capaz de suscitar el mismo efecto en mí que tú. O sea, si todo conocimiento se tiene que entender causalmente, toda la experiencia, incluida la experiencia de Dios, es a lo que vamos a decir, si tuviera que exponerse causalmente, entonces ocurre que la distancia nocional permite la intervención de un cuarto término en la cuestión. la cosa, yo, mi acto, ¿eh? El efecto en mí, sí, pero ese efecto en mí, lo puede causar la cosa, con toda su potencia, con toda su actualidad, mejor dicho, con toda su realidad actual y formal, como dice Decai, realidad actual y formal. Pero si hay una realidad actual y formal infinitamente más fuerte, o simplemente un poco más fuerte que la cosa, que puede hacer el mismo efecto, ya estamos perdidos. ¿Lo ha hecho la cosa o lo ha hecho esa otra realidad? Si lo ha hecho esa otra realidad, mi representación es que la enterrone, porque lo que creo es que existes tú, no que existe el diablo, el diablo, el ángel, o el dios, o lo que quiera que sea, quien ha intervenido aquí. Es decir, nunca saldría yo de mi efecto hasta su causa para comprobar si la causa es la causa de este efecto. No podría. Es obvio, y no tiene nada que ver con ninguna teología. No tiene nada que ver con, hay descartes de estar confluido por el voluntarismo, no sé qué, nada que ver. Claro que cabe esa intervención. Y de ahí, por ejemplo, lo que decía el otro día Epicuro, suspendamos la causalidad. Claro, si la suspendo, entonces vosotros no estáis actuando sobre mí, sino que todo esto es un maravilloso sueño, estupendo, para poder vivir bastante bien, y tal y cual. Hombre, mejor si en vez de Madrid, que es un asco, lo miramos todos en Sevilla, ¿eh? No podemos mejorar el escenario, tal, o esta chica que vive en Ávila, pues tiene una ventaja, a ver si se ha ganado un escenario bastante más agradable, pero, claro, ya la proposición de Epicuro es suspendamos la causalidad. Podemos hacerlo. lo presento es el espectáculo, este soy yo mismo, de algún modo. Esa es la cuestión. Los primeros conocimientos no se pueden explicar causalmente. si hay algún conocimiento absoluto, no se puede explicar causalmente. Una vez que los hayan ganado, veremos que recuperamos, veremos si podemos hablar de causación, recuperar la inteligencia plenamente, recuperar hasta la sensibilidad, veremos, veremos, pero de entrada. Repito que la cuestión no es Dios, como dice muy bien Descartes, hombre, si estuviéramos en manos de Dios, a lo mejor, daba la casualidad de que Dios quería, él influía sobre nosotros, pero haría que, siempre que yo creo verte, tú realmente existieras, porque eres buena persona, en fin, dentro de todo, o sea, no, 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 te estás equivocando siempre, parece poco coherente con Dios, pero Descartes, ahí sí es un problema un poco más temor que bueno, igual el mundo ha salido tan de mi madre y tal, que Dios dice, mira, mejor te voy a equivocar siempre, pone, cosa, es un horror, y tal, pero no puedo evitarlo, yo qué sé, yo sé que Dios es bueno, pero no que me deba a mí el conocimiento real de las cosas, a lo mejor me lo ahorra, o sea, yo qué sé, pero si no es Dios, sino que la causa de todo esto es inferior a Dios, entonces es mucho más probable que haya un completo error en todo lo que yo me represento, repito la reflexión elemental, yo me represento lo que me represento porque estoy hecho así, porque soy así, y a las cosas representadas que a qué diablos les importa de cómo estoy yo hecho, ellas serán lo que sean, hombre, es que esto pragmáticamente es que está muy bien para poder vivir, hermano, muy bien, pero ¿y qué? si lo que quiero es ética, política, metafísica y religión, no me es bastante, no me es bastante con decir, mira que alguien que conozca así las cosas, lo paso bien, tengo ciencias, y me cura, no sé qué, no, lo que estoy buscando es un anclaje absoluto con lo absoluto, con la verdad, con el bien, con el ser, no, no que me diga usted, esto lo ha repetido Bob, pero lo ha repetido, no, siempre sencillamente buscaba, yo estoy hecho, como estoy hecho, ya, la creación, la evolución natural ha producido este efecto, ¿y qué? El efecto estará muy bien, pero desde el punto de vista del conocimiento de lo absoluto es ridículo, y si pasamos a las expresiones de Pascado, que es lo más ridículo aún, aquí hay una cañita que se está meciendo al viento y de repente viene un mosquito, le pica y la cañita se muere, y esta cañita resulta que dice que tiene conocimiento absoluto, y no se ríe nadie, diría Pascado, ¿de qué? O sea, si yo no atribuyo a Dios, sino a la naturaleza, a la historia, a la clase social, a la raza ya, por poner locuras, lo que conozco, pues mira, todavía es más probable que todo lo que conozco, nada de lo que conozco se corresponda con la realidad, y por tanto, no sea conocimiento, sino una ilusión, una enfermedad, una locura, a lo mejor vitalmente útil, pero sólo vitalmente útil, nada que ver con la experiencia religiosa, o sea, si eso es así, he cerrado la puerta definitivamente a la experiencia religiosa, a la experiencia del bien, a la experiencia moral, a todo. Yo estoy seguro de que esto lo sabía muy bien Platón, lo sabía, pero no se refleja claramente en las filosofías de la antigüedad, es verdad que no se refleja claramente. Entonces, ¿qué es lo que estoy descubriendo? ¿Dónde me he situado? Me he situado en una experiencia en la cual, no sé si yo estoy diciendo una risa, no toque mi garganta, dice alto, porque está hablando demasiado de risa, está diciendo demasiadas cosas, y como ya sabes que se las ha repetido a cuatro de estos señores un montón de veces, o a cinco, pues claro, no las quiero repetir, porque está feo repetirse, entonces a ver cómo lo hago, pero si el malo es imprescindible, ya que no os voy a explicar la filosofía moderna, porque no quiero una pared, pero este es el inicio, ese arranque, y luego vamos a ver un puente a tener ese inicio, y hay que salvarlo de las barbaridades que ha dicho Ernesto Heidegger y el otro, y el otro, y el otro, que son barbaridades de la mala comprensión que le tiene sobre sí mismo, pero no en este punto, este punto es clarísimo, ahí están las cosas, aquí estoy yo, y aquí está el efecto que hacen las cosas, pues muy bien, de ese efecto no puedo salir nunca, voy a salir de mi conocimiento para ver si es verdadero, comparad los conocimientos tuyos, pero no puedes salir del conocimiento, es que tengo que suponer que esto es un efecto correcto, no puedo suponerlo así, y el otro día os dije que no les estoy diciendo muy deprisa, y ahora el estoico es que piensa que el todo es absoluto, no es claro, el conocimiento universal, y tal y cual, pues tiene que ser perfecto porque la naturaleza es santa y yo soy santo y todo es sagrado y todo es profunción, pero si quito ese presupuesto, porque es que es de sentido común, es que no se fío, pero claro, Descartes, tantas veces he visto a tanta gente estar absolutamente segura de lo que era falso, y tal. La cosa es que te digas cuál es la solución, la única solución posible a este problema, porque es la única solución posible, ese es el cuerpo de la obra de ir sin morir, no. Cuando está ese efecto que tiene el objeto sobre mí, ¿es la actualización? Yo pienso que es una actualización de la cosa misma, pero eso es la, aquí habría que decir la maravillosa ingenuidad de Aristóteles, o de Zubir, que tendría que demostrarlo de alguna vez en el mundo, pero teniendo en cuenta lo que ahora vamos a decir, es posible que el Kepa volver de alguna manera a eso, como lo ha hecho el propio Zubir, pero habría que verlo con mucho. ¿Pero ese sería el tercer elemento en que es luego ese cuarto? El cuarto es la posibilidad de intervención de una causa que perturbe, o sea, de una causa más fuerte, entonces perturba la relación causal que yo creo, porque soy bueno, ingenuo, y estoy dispuesto a creer en el mundo como sea, cueste lo que cueste, estoy dispuesto a creer que la campana está sonando, estoy dispuesto a creer que vosotros existís, necesito creer, ya, sí, ¿es el cuarto es señal absoluto? Ese cuarto es cualquier causa que pueda hacer el mismo efecto sin que lo haga la presunta causa que yo quiero pensar que es la auténtica. Es decir, como hay esa distancia cabe una intervención. ¿Es que haga el mismo efecto? Claro, el mismo efecto. El efecto de esa enfermedad tremenda que te mete en un mundo que no existe más que para ti, pero para ti es el único mundo real. O sea, ¿por qué causa que haga el mismo efecto que otra? Que la presunta cosa que lo está causando. Claro. además como ya desde muy antiguo se ha observado aquí, yo te veo a ti, pero cabe dudar qué color real tienes tú si tienes alguno, cabe dudar, y se va lo estudiando clarísimamente, pues ¿dónde ha venido la perturbación? Pues que de la cosa al efecto si te digo el color es un color ¿a qué se debe eso? Pues a que yo mismo he intervenido para perturbar eso. Pero si te de yo mismo lo que pongo es una causa muchísimo más poderosa, la historia, la evolución, o en fin, epistemología naturalizada desde lo que va a esto. Pues entonces las probabilidades son infinitamente más altas. Por supuesto, yo no estoy conociendo en absoluto las cosas tal como son, aunque no hay cosas, no hay nada. Lo que estoy extendiendo algo puede ser útil para vivir, para los que, ya está. Y por tanto podré tener, si queréis, como luego dirá Kant, podré tener ciencia, lo que no tengo es metafísica, lo que no tengo es religión, salvo los fenómenos, hago una buena composición de todos ellos y tal y cual, bueno, pero lo que no tengo es experiencia religiosa, experiencia de lo absoluto, lo que no tengo es metafísica, lo que no tengo, tampoco tengo, por tanto, ni moral, ni política en serio. Puedo tener política acomodaticia y moral profesional. No me hieras que me molesta. Yo te hiero solo porque igual tú eres más fuerte y me pegas y me das con un bazo y me guardo ahí, pero eso no va a ninguna parte. ¿Dónde está el bien aquí? ¿Dónde está la crítica radical? ¿Dónde está la entrega de la propia vida? No han desaparecido. Pero entonces estamos viendo una cosa que es fundamental, la única respuesta posible, por difícil que sea y por posibilidades que encierre que no las vemos todas desde luego, desde el principio, es decir, las verdades fundamentales, como no se pueden explicar mensalmente, tienen que consistir en perfecta identidad entre el acto y la cosa conocida. Si hay perfecta identidad, ni Dios puede intervenir. Si no hay perfecta identidad, puede intervenir. Todo el mundo, vamos, o sea, pero desde luego Dios. ¿El objeto y el objeto conocido? Claro. ¿El acto y el objeto son lo mismo? Ah, entonces ya sí. Ahí no hay explicación causal ninguna. Pero entonces tengo que decir, es que el acto es la verdad de sí mismo. O sea, que es para un acto subjetivo ser. Entonces, por ahí como en la tradición de Fichte puede decir, es serse. ¿Y qué es serse? Pues ser y conocerse. O sea, que sea lo mismo ser que conocerse. y que deje de ser verdad en la acción aristotélico, la acción sigue al ser. Es lo mismo ser y el acto de conocerse. ¿Y eso cómo se puede llamar? Fichte empleado, pues no sé, luz, bueno, luz no porque, o sea, luz, pero claro, la luz necesita un espejo, un azogueo para reflejarse sobre sí misma. Esta sería la condición del espíritu propiamente dicho. Y podríamos incluso, Nicolás de Cusco lo había intentado ya, emplear una palabra que no corresponda a entendimiento, sino otra palabra que es de la raíz de Nus, que en alemán es Vernunft, la razón. Pero estaría mal. Verstand Vernunft. Luego repitió la jugada Jacobi de otra manera, pero, modo especial de conocer, el que no se puede explicar causalmente, si no se explica causalmente, sólo el imposible, que la cosa conocida y el acto de conocerla sean lo mismo. Por lo menos en parte, o el todo, ahí es donde está el problema, el todo, en parte, basta con que sea en parte aunque no sea en todo, ese es el problema. Si a esto le doy la fórmula trivial autoconciencia, pues es muy poco decir. La autoconciencia, bueno, eso parece que es una bobada. Cogito ergo sum, menuda bobada, o sea, aquí he dicho, que bobada. No, 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 es que este acto vivo se es a sí mismo que he descubierto una forma de ser que es ser luz de sí mismo. Es a la vez autoposición en el ser y conocimiento de sí. ¿Verdad? Y eso me está pasando en todo el santo día, en todo el tiempo. Vamos a ver otra explicación. Aristóteles, usted lo que ha visto es las cosas pero no el espíritu. Entonces ha dicho, claro, las cosas son establemente, no sé qué, ha tomado la función de ser de las realidades no espirituales. Mientras que el espíritu no tiene esa forma de ser. Puedo seguir llamando sustancia porque ya veríamos esto ya es un enorme lío y ahí ya empiezan las dificultades. Lo que estoy diciendo es que es una forma de ser que es la mía, la más propiamente mía, constante y que no puedo tomarla como me sugiere el lenguaje, como me sugiere la utilidad de la vida, como me sugiere no puedo tomarla de lo que no soy del mundo. Así que ser pues no es sólo un ser en el mundo, por ejemplo. Aunque Haydl desempeñe violentísimamente en eso, no. Es serse y luego resulta que este serse también tiene sensibilidad y tiene inteligencia, sí, pero para que haya sensibilidad tiene que haber esto previo y para que haya inteligencia tiene que haber esto previo. Ese saber de sí, que es identidad consigo y que no es ni un inteligible ni un sencillo. Voy a llamarlo supra-inteligible, puedo, pero no me tengo que poner exagerado porque es que es la continuidad de la propia vida. Ese es el ser en la forma de la la vencia, en la forma de la vida. Hombre, es que vida es lo que tienen las amebas y lo que... ¡Uy, un momento! No lo sé, o sea, lo que sé es que en mí vida quiere decir esto. Y lo que tengo con la muerte es precisamente que me desconecto y, en fin, ya no me soy, o sea, es... Por ejemplo, es un nuevo modo de ser, es un tipo de ser. Y, bueno, Decarty inventa esa expresión que no está nada mal. Para este ser, para este ente, su esencia consiste en pensar. Mal dicho, no es pensar, hombre, es serse. No es pensar. Cogito, no, hombre, cogito, no, si, bueno, cogito, lo que quiera usted. Siento, duro, veo, o miro, tal, todo, 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 es, primero, primero esto, que es que, es que todo nombre lo rebaja, o sea, autoconciencia, muy mal. ¿Qué digo? Es un poco de ortología de conciencia. Claro, parece que no es más que eso. Por ejemplo, no está nada mal en la expresión de Fichte, un poco intraducible. Voy a llamar a esto Tat Handlung. Acción. Tat es hecho, y Handlung es acción, acción hecho, ¿ven? Porque es una especie de acción, claro, pero esta especie de acción es el serse, una especie de hazaña, aquí, claro, traducir esto al español, no hay manera, no, hazaña, las cosas que se dijeron hace un siglo y pico para intentar traducir eso. Una de las traducciones más inverosibles que se han hecho nunca en el año, es la de la doctrina de la ciencia de Fichte del año 94. Está traducido en Aguilar, el que lo entienda va a obedecer el premio de la comprensión, porque resulta una cosa que es monstruosa, porque utiliza, como luego hizo Heidegger, pues el alemán y las etimologías alemanas y todo, y a ver cómo traduces eso. Es una Handlung, pero en principio ni transitiva, Handlung es acción, ¿no? ¿Os acordáis que por eso decía Fichte? No, en el principio no fue la palabra, fue la acción. Un poco de cuidado, pero es algo así. La vida, vida en este sentido, vida es como la llama Husser, y como la llama sobre todo Mishan Amri. Serse, auto-serse, ahí hay un punto inamovible, y ahora tendríamos algo extraordinario. He aquí como esta certeza a la vez me abrirá a aspectos de orden moral, político, pero sobre todo es una certeza metafísica, es una certeza absoluta. Y ahora va a venir lo que es lo más espectacular, es la certeza absoluta de una finitud. Y entonces ¿de dónde sale lo absoluto de esta certeza? Un problema de Rosenzweig, un problema del propio Becker. certeza absoluta de una finitud. Explíqueme usted por qué es certeza absoluta de una finitud. Y por qué lo empiezo ya diciendo, hombre, lo que acabas de descubrir es, pues, como es tu divinidad, o sea, ¿qué quieres que te diga? algo. Descubres finitud, descubres también una posibilidad de ir finitud. Exactamente, descubres al menos que estás urgido por la alteridad, visitado de alguna manera por la alteridad, o visitado por lo absoluto de algún modo, abierto de alguna manera. si tú eliminas esto, ahora, esto es el principio de una tercera navegación filosófica. El juicio entendido como síntesis de sujeto y predicado no es el lugar primordial de la verdad, sino la identidad, si quiero decirlo así, acto-objeto. Para decir acto-objeto, pues, no está bien, porque acto ya supone una teoría previa, la de Aristóteles otra vez, algo así, como ha intentado hacerlo para iniciarlo, o sea, ¿qué palabras tendría yo que usar aquí? Pues es difícil, pero una palabra bastante acertada, es decir, vivencia, vivir. A esto es a lo que llama nuestro Michelin Rey de los sábados la esencia de la manifestación, la esencia quiere decir la condición última de posibilidad, de cualquier manifestación. de todas aquellas cosas que no son yo mismo y de las que son yo mismo y de todo. Esencia como posibilidad. Es un término excesivamente hegeliano, pero bueno. Condición de posibilidad de toda la manifestación posible. Husserl, Erlemblis, vivencia, vida. Bueno, lo explora como puede, ya el término de Heidegger me gusta mucho menos ser ahí, ahí del ser, o sea que bueno, eso habría que verlo con más cuidado, porque además no se refiere nunca a esto que vamos a decir con más fuerza, que es en realidad el presente vivo, el término de Husserl, el presente vivo, le bendiga, que el presente vivo, como el presente está mal visto en metafísica últimamente, pues parece que no, no, es el presente vivo. Porque esto además, claro, este es un punto de una importancia increíble, esto encima es tiempo, pero no es solo tiempo, no puedo decir que sea solo tiempo, pero es tiempo. Hombre, he ganado que el tiempo está en lo absoluto, que el tiempo afecta a la subjetividad del sujeto, que el tiempo es parte de esta evidencia súper primordial, que este es un ser sé como ahora, o me devuelvo en una especie de ahora eterno, no lo sé, pero ahora, decimos esto en términos de Julián Parías, diríamos que este ser sé que podría ser considerado como vida, vida o vida, que es mía, pero al mismo tiempo es recibida. Claro, es que eso es lo que ahora vamos a intentar analizar, sin decirlo con las palabras de nadie, porque nosotros mismos podemos decirlo. Esa sería la cosa fuerte, porque, entonces digo mía, no sé qué tal, bueno, eso a lo mejor se puede, cualquier matiz que hagas se puede. Yo lo he dicho ya de mis propias palabras, no sé qué tal. Hay que decirlo, la miidad, vamos, eso es un término de Zubiri para traducirla yema y discreta, la miidad, a Zubiri le encantan esas palabras que no se contienen. Marías entiende que el tiempo es precisamente tensión hacia la infinitud. Sí, pero tanto Marías como Heidegger están muy influidos por la idea de que lo esencial en el tiempo es el futuro y eso habría que verlo con mucho cuidado. O sea, ahora el problema es que esto que aquí empezamos a ver contiene y luce todos los errores posibles y también todo lo más importante que se puede decir en el mecafísico. El problema viene con el tiempo cuando has dicho que esto es el tiempo porque o sea, que es el presente vivo no... Claro, sería, o sea, cuando hay tiempo hay una sucesión que hay un serse y el otro serse. Cuando hay dos serse, claro, así ya hay como conciencia de mí. Eso es un problema de primero. ese es un problema de primero en el que llevó sobre todo la concepción de Husserl sobre ese tema. Un problema enorme. Gracias. María se da la idea de que precisamente desde el tiempo como lo digo esto está el hombre digamos como un ser imperfecto que está orientado a la infinita perfección y que es un constante hacerse efectivamente porque nunca lo alcanza. y eso es cierto pero lo que hay es que ver con muchísimo cuidado qué hay en este punto fontanal por así decirlo porque efectivamente pero vamos a ver el tiempo es una especie de muerte continua bueno pues precisamente a lo mejor por ahí viene poder decir que esto es finitud o porque de cara puede decir varias cosas más sobre esto bien interesantes bien y muchísimas se le han criticado y luego además hay una mala concepción de esto muchísimo peor que todo lo que ahora estamos diciendo mucho más errónea y que sin embargo ha sido clave la intervención que de cara cumplió sobre sí mismo si fuera frontal nos encontraríamos con el fundamento y la relegación de Zubiri pero cuidado porque esta es una relegación que solo lo es en principio del espíritu consigo mismo y con su posible fuente espiritual no con el mundo no con el creador claro María sabrá de que el creador no es paciente la relegación de criatura sí pero eso Ross es fundamental tenemos que hablarlo con muchísimo cuidado qué clase de donación es la que tiene el mundo aquí qué clase de papel qué clase para no exagerar porque la exageración ya va en el camino de Heidegger va en el camino de Zubiri y es interesantísima pero es yo creo que es una exageración pero por el otro lado se puede exagerar hacia el concepto del tiempo por ejemplo y convertir a la subjetividad únicamente en la conciencia interna del tiempo entonces también exageras o sea que ahora habla cuando tú has metido ahí la alteridad o sea te refieres a esa posibilidad de otro pero otro desconocido como tú te desconoces aquí mismo entonces que a través del conocimiento ahora claro ahora tenemos que precisar muchísimo eso pero si yo dijera finitud ya estoy como haciéndole un huevo a esto es algo así como la idea de aquella judía bueno Dios no puede creer nada si no se contrae entonces pues una vez que Dios se contrae ya deja un poco de espacio un poco de sitio sino no es algo así pero aquí sería algo así estaría yo como contraído desde el principio y esto es lo que hay que intentar ver ahora no mucho pues problema no avanzar descansar gracias perdón no no nada nada perdón nada absoluto por favor igual me llaman pronto a mí soy yo el que se tiene que ir entonces en palabras de esta parte de aquí lo único que no se puede dudar es que yo estoy dudando en la vida pero es más porque si estoy en este momento dudando no puedo dudar de que dudo pero si en este momento te estoy viendo no puedo dudar de que veo incluso habría que decir de que te veo lo que pasa es que ese te ya no tiene por qué ser precisamente una realidad absoluta sino de que esta visión tiene ese objeto pero la visión está a salvo de todo problema y el objeto no esa es la dificultad el objeto como objeto no Freddy mismo sino el objeto como objeto por eso ahora voy a a introducir me parece que José me ha dicho que tenía que salir solo un momento ya no sé si ha dicho que se despedía vayamos un poco más adelante por ejemplo vamos a emplear una terminología que os ruego que comprobéis sobre las meditaciones metafísicas ya digo aquí Descartes tiene el valor de introducir la finitud y por tanto de alguna manera de referir esto no solo metafísicamente a mí mismo sino de referirlo de algún modo a Dios y por eso creo que lo que aquí acaba de salvar es de una importancia política enorme porque permitiría he desconectado la Biblia todo esto que he dicho el otro día pero permite una especie de repristinación de la misma experiencia religiosa releerla de otra manera leerla mejor y además poder leerla y tener que leerla primero de todo en términos personales individuales no colectivos o sea no primero iglesia no primero sacramento sino primero yo cosa complicada porque esto no es bueno ya dijimos lo que yo tampoco el protestantismo estaba haciendo eso en este momento puesto que si cuenta tanto con el pecado original hereditario no puede hacerlo mientras que esto es ya realmente quitarse las gafas del problema del pecado original hereditario y estar corrigiendo el problema del adivinio y el problema de la soberbia muchísimos problemas a la vez pero repito no era un hombre excesivamente valiente ya tuvo bastante con lo que hizo pero en fin tampoco quería todas las consecuencias en plan explosivo y además ya digo ahora cometió un terrible error sobre sí mismo para poneros en la vía del descubrimiento de ese error o para que no penséis despacio yo vuelvo a decir ahora con el ejemplo de Freddy porque no es sólo no dudo de que dudo es que no dudo de ninguna de ningún presente vivo pero sí de sus correlatos por así decir fuera y esto es lo que hay que tener muchísimo cuidado en hacerlo no es sólo que no dudo de que dudo es que no dudo de nada de que veo de que tal de que cuante todos los actos presentes vivos de que imagino de que sueño de que no sé todo todo estás hablando todo de eso todo eso que claro sigo de nuevo es la conciencia de hecho hay un desastre de los freudianos de regiones de gentes a meterse conmigo y dicen pues no ¿qué es? no sé a veces la mente de San Agustín bueno pero tampoco estoy diciendo lo mismo el espíritu que ha sido bueno la palabra espíritu antes quiere decir mucho más y menos que la nuestra o sea es igual el ser de mí mismo como quiera que sea me concentro en esto y ahora describo así la situación y os lo voy a dejar justo de esta manera planteado para la semana que viene a ver si podemos en tres semanas dar un gran salto sobre esta cuestión que es la que decís o sea al final de uno de mis libros como tú seas bueno a ver hacia una filosofía de lo místico a partir de aquí o sea es así porque es que no hay otro no hay otro y entonces sería esto Freddy vamos a poner yo estoy viendo a Freddy ¿no? entonces bueno yo veo ego cogito video a lo mejor ego bueno video no sé y le pongo incluso la O que ya es marca de la primera persona de circular del presente bueno eso digamos hay el acto el acto acaba de ser digamos salvado metafísicamente de cualquier problema el acto esa salvación metafísica consiste en decir que este acto tiene realidad pero de verdad de verdad de verdad o sea actual o formal que para nosotros lo de formal ya parece que es justo el contrario pero no son los términos escolásticos tradicionales este acto mío tiene realidad actual y formal ahora está Freddy lo estoy viendo Freddy tal como yo lo veo o sea como fenómeno en este caso sensible Freddy como fenómeno sensible es solo un objeto en este acto ese objeto me dice yo pretendo también pretendo también tener realidad pero claro como soy objeto en ti no soy Freddy mismo soy Freddy bueno es decir en tu espíritu ahora si digo como contenido de conciencia no la vez he vuelto a bajar la cosa a un nivel que no es ¿no? Freddy soy en mí bueno esto es que pretende tener realidad pero no la misma realidad que tiene Freddy sino realidad en tanto que objeto realidad objetiva realidad como objeto o sea que es verdaderamente la objetivación en mí o en la inmanencia en lo absoluto de Freddy pero no falta Freddy mismo pongamos que Freddy existe que no hay esta perturbación que tal pero eso Freddy tendría también realidad pero actual o formal no objetiva claro luego el problema es para plantearlo como antes que todos los objetos del espíritu de la inmanencia no se podría decirlo de la vida inmanente en fin porque no tenemos un nombre o sea no hay que crear ahí un nombre que todos los objetos ahora tanto en principio en principio los de la razón teórica básicamente pero yo habría parece que meter también los de la razón estimativa y los de la razón práctica voy de momento a contar sólo los de la razón teórica como hizo Deca podría meter en el no me lío de meter también los de la razón afectiva y los de la razón práctica y por ahí es volver a poder estar en salida yo creo meto todos los de la razón teórica o sea simplemente los sujetos del conocimiento no del afecto no de la estimación no de la no de la proyección de fines y todo ello digo todo esto pretende ser la realidad como representada en el espíritu pretende tener realidad objetiva ahora bien mi pregunta es ¿alguno de esas pretensiones de realidad objetiva se justifica como realidad objetiva o no? ese es el problema de la realidad ¿no? esa no la realidad actual formal de mi acto mi presente tengo tengo que intentar caracterizar lo mejor pero la de esa salvo también porque si no no puedo describir ningún acto mío el objeto lo que he pensado antes como efecto de la realidad es decir Freddy en tanto que visto el fenómeno el fenómeno sensible ahora ese fenómeno sensible pretende tener realidad objetivo o sea pretende ser Freddy representado de la inmanencia la cuestión es si la tiene eso es muy importante pero no es lo más importante lo más importante sería por ejemplo por supuesto Freddy fuera pues tiene tendría claro realidad formal el punto está más aún en considerar qué clase de realidad todo lo formal tiene el acto en el presente vivo aunque no por supuesto no no voy a ignorar que todas mis como la llamó la televisión que iluso que viene tanto en el exterior sobre todo en alemán que todas mis representaciones son aspiraciones a realidad objetiva y que si ninguna no hubiera realidad objetiva pues esto va a ser muy triste porque al fin y al cabo de nuevo sería parecido a lo de mi culo el otro día solo yo existo y las demás cosas bueno que yo quisiera existir no te lo puedo tomar en serio porque son todos objetos sensibles o inteligibles y la crítica ha sido terrible entonces Descartes hace lo siguiente y me voy que son así el presente vivo se atreve a decir que es ontológicamente un accidente y ahí donde está el problema de la finitud que es solo un accidente o sea una contingencia incluso un ser que no es sustancial claro son todo nociones antiguas respecto de la meditación de Decaa por eso quizá habría que decir es contingencia y pararse pero él ha dicho es accidente y luego ha dicho también que a veces puedo demostrar que hay realidades objetivas no solo presunción pero hay no ahí nos podemos quedar para yo creo que es un accidente o una contingencia el sujeto o la realidad externa el acto yo mismo el acto no yo mismo yo el ver el ver es un accidente y por eso sé que está en tiempo porque si no fuera un accidente bueno con esto la semana que viene que nos hacemos un montón de trabajo porque si nos enredáramos solo en este punto podemos hacerlo pero no quiero quiero que necesariamente saquemos de aquí un montón de cosas para mí este anclaje es tan tan inevitable como el anclaje Sócrates Sócrates son los dos puntos del partido inevitables si digo el anclaje Sócrates es porque estoy convencido de que no puedo desconectar los bienes como puedo desconectar las representaciones pero esto prefiero callar por un momento eso sería tremendamente complicado es decir Decant se ha comprometido con el bien para hacer todo lo que está haciendo aquí no con Freddy pero con el bien sí sino porque lleva la reflexión esta esa que tiene prueba esto lo dejo lo dejo que esto ya es un tema de un hombre pero no sería reivindicacional el mundo sino otra clase de reivindicación otra clase de la virtud otra clase y esto es lo que permite claro decir bueno nos hemos metido aquí en un problema que claro neurociencia y tal nada es que no no nada es muy previo todo eso a mí me duele que se habla de estas consciencias siempre el otro día una confesión o de esto o de otro tema filosófico y siempre Hans Sander que dice pero hoy cuando se dice no sé qué hoy que hoy o sea si hablamos de Picuro Picuro es más hoy yo qué sé por ejemplo eso son pero qué dice hoy los de quien bueno también es que es una curiosidad pero no no es lo esencial mucho bueno una pregunta ¿esa realidad actual formal soy yo? de que piensa que sí que esto es un accidente de mí bueno de la sustancia espiritual yo pero podría ser que eso fuera erróneo o sea eso habría que verlo con cuidado desde esa realidad actual formal el el acto que sucede esa acción es enero no yo salvo algo que es el presente vivo y ahora me atrevo a decir pero esto es un accidente si es un accidente necesita una sustancia la acción de accidente es correlativa a la acción de sustancia ¿qué sustancia? yo bueno puede ser pero no es la única posibilidad él dice que la sustancia es yo y el accidente es este acto mío de verte porque las cosas no son sustancias o son accidentes o son relaciones que bueno es un tipo de accidente y se devolvería otra vez a una actividad si empiezo a hablar de sustancia puede ser por eso yo en vez de accidente hubiera sido mejor decir es una contingencia eso hubiera sido más que dentro es una contingencia muy especial porque es una contingencia sin la cual ya no hay nada más para esa contingencia o sea como a veces dicen es una contingencia más necesaria con toda necesidad pero eso va a dejarlo a eso nada como si no lo hubiera disolido pero vamos que ahí se puede entrar la idea de fundamento es la misma que la de memoria de San Agustín la de reminiscencia de Platón pero es que si fuera memoria tú ya la cargas inmediatamente de todos los inteligibles y por el momento no la tenemos cargada ni con inteligibles ni con sensibles la cargamos con la capacidad de tener inteligibles eso sí con la capacidad de generarse sí porque eso todo está en la epogé está todo está en duda ha caído en la epogé solo son pretensiones de realidad objetiva no de realidad la realidad formal no porque eso es relativismo es que esa distinción es que Dios no puede ser una idea clara y distinta es algo más no es una idea es algo más real tiene que ser más pero en esa terminología todavía no me he metido el día próximo lo haremos bueno duro y deprisa espero que no la apertura de Dios de la dimensión la diríamos es la consciencia de la propia contingencia y de la apertura de Dios pero el conocimiento de Dios será mediado sí pero hay que hacerlo con muchísimo cuidado y la propuesta de Carte es interesante no solo es aparte del tiempo también tengo la distancia a esa pretensión hasta cierto modo sí bueno tengo una enfermedad real algo parecido a eso sí porque mi acto está como englobando el objeto humano habría que decir de alguna manera ese objeto es parte de mi acto y esto ya sí sería un uso de la avanzada bueno la placer que viene va a ser el diálogo que viene o sea el diálogo que viene de una placer que viene la placer de una placer de una placer Gracias.